Desde antes de las 8 de la mañana, decenas de padres de familia se dieron cita en la clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la cual este domingo se reanudó la jornada de vacunación que consistía en la aplicación de vacunas contra sarampión y paperas a menores de 1 a 6 años de edad. A pesar de que se avanzaba muy lentamente los padres de familia, pacientemente esperaron su turno con el fin de que se aplicara la vacuna a sus hijos y así reforzar sus defensas contra estas enfermedades. Los padres verían cómo sus hijos, al momento en que les tocaba se les aplicara la vacuna, no querían a pesar de las explicaciones que los padres les daban, pero finalmente el objetivo de ponérselas se cumplía. Cabe destacar que a pesar de que se había informado que se aplicaría la vacuna sin bajar del vehículo, al menor, al inicio de la jornada de este domingo, los padres estaban haciendo fila con sus hijos a pie para ingresar al módulo de vacunas. Con imágenes de Gerardo López, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.